Me encanta hacerme el artista ¿Qué pasó, macho? ¿Qué pasó con la colorada? Salió llorando Que ya basta, Dante, ya basta ¿Ya basta qué? Basta de mentiras Esa mujer dice buenos días y hay que salir con paraguas Cada dos palabras que pronuncia, tres son mentiras Renata Sí Está papá aquí Está esperando a la Eva para hablar de tu asunto ¿Qué? Decí de dónde está que lo he hecho atrás Esperá, Renata, tranquilízate, perdóname Tranquilízate, por favor Está en la oficina de dirección Esperá, te digo ¿Pero cómo se atreve ese desgraciado a querer imponerle a los demás lo que tienen que hacer conmigo? Claro, él está acostumbrado a decidir sobre mi vida Pero ya no, Junior Ya no Renata, espera Tranquilízate, por favor ¿Eh? No te conviene para nada hacer un escándalo aquí Demostrarle que estás por encima de él Además, por otra parte, si siguen discutiendo en el mismo nivel, este asunto se va a convertir en una historia sin fin, Renata Tranquilízate Demostrarle que estás entera ¿Eh? Y que no te afectan para nada sus pretensiones ¿Está bien? Tenés razón Lo que pasa es que con tu padre es imposible no perder los estribos Bueno, si yo mal no recuerdo Vos siempre fuiste un buen jinete Ven ¿Eh? Adelante ¿Qué haces por acá? Estoy esperando a Eva ¿Por qué asunto es? Eso a vos no te importa Soy la asistente de Eva Y a mí me compete saber qué asunto te trajo aquí Se supone que soy una forma de filtro donde deben pasar los temas importantes y retenérselos insignificantes Eva es una persona muy ocupada, te darás cuenta que no puede estar ocupándose de tonterías Muy bien, me lo vas a decir, por ahí yo puedo solucionar tu problema Por supuesto que podés solucionar mi problema Perfecto, ¿cómo? Regresando a casa Pero no te das cuenta que es una locura que te está bajando acá Aquí sos una empleaducha de cuarta Mientras en casa sos una gran señora Una gran señora inútil Aquí Aquí voy a aprender a ser alguien Aquí voy a aprender a valerme por mí misma En casa ya me sentí una especie de mueble olvidado, un adorno Siempre estaba ahí, pero no sabía para nada Y ahora necesito sentirme independiente, Fernando Sobre todo en esta nueva etapa de mi vida ¿En esta nueva etapa de tu vida? ¿De qué estás hablando? ¿Se puede saber? ¿De esta? Ahora soy una mujer separada Ay, por favor, señorita, muéstemelo Déjeme verlo, aparte me imagino que debe ser fabuloso No seas curiosa No, ahora no, después no vas a ver Ay, señorita, por favor No, no ¿Qué me haces? Ay, pero por favor, quiero verlo ¿Sabes qué pasa? No aguanto hasta el día del casamiento Mire, estas cosas me ponen piel de gallina Bueno, cuando venga mamá me lo voy a poner Lo vas a ver así Es que falta mucho para que venga su mamá Bueno, vas a tener que aguantar ¿Sabes qué pasa? Estas cosas de los preparativos de la boda Ay, me ponen A mí algún día me va a tocar, ¿no? Bueno, sí ¿Ya saben qué iglesia se casa? Sí Sí, entré a ese lugar Es una iglesia chiquita y súper sencilla Pero es hermosa, es un lugar de ensueño Entré ahí y sentí tanta paz que le dije al día que ahí me quería casar Es hermosa Te va a encantar Ay, señorita, ¿sabe qué pasa? ¿Por qué no me lo muestras? Paciencia Tengo que tener mucha paciencia para sobrellevar esta situación con tu padre Ya te lo dije Si lo encolerizas Siempre vas a terminar perdiendo En cambio, si volás por encima de él En algún momento Lo aplastas Y tenías razón Renata ¿De verdad estás decidida a separarte? Sí Sí, esta situación no se puede sobrellevar más ¿No lo querés más a mi papá? No, no es eso Para mí no es fácil dejar de querer de un día para otro, pero... Pero estoy muy herida, Junior Muy herida Y lo siento mucho Vos no te merecés para nada esto, Renata Papá es un inconsciente En el fondo no es malo, pero vive equivocado Y ojalá... Este cambio te sirva para ser feliz Estoy segura que sí Espera, Renata, no te vayas Sí Hace un tiempo vos contaste una historia De una bebita que entregaste en un Moisés En el cual había unas perlas muy valiosas ¿Y a qué viene esto ahora? Esas perlas ¿Eran como estas? Sí, eran iguales Pero... Había muchas más Veinte más También las tengo No entiendo Eva me las dio ¿Eva? Son veintiuna en total Y el que no entiende soy yo, Renata ¿Por qué Eva tenía estas perlas que estaban junto a la bebita dentro del Moisés? Bueno, Sagratura se hizo muy amiga de Eva Y yo las perlas se las dejé a la directora del colegio A mi Helen Mi Helen ahora está viviendo en la mansión de los Pachecos Huervos Ella se las debe haber dado Pero, ¿y por qué tanto interesa ahora? Curiosidad Simple curiosidad Simple curiosidad Él tiene toda la razón del mundo No me creyó No tenía sentido que se lo jurara Él como el cuento del pastor y el lobo